¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Bueno, en este vídeo vamos a calcular la unión de dos conjuntos. Entonces, lo que tienen que saber es que la definición de la unión... Ya, ya está, ya paro. La definición de la unión de dos conjuntos es básicamente la suma de la probabilidad del suceso A, la probabilidad del suceso B, menos la probabilidad de la intersección de ambos sucesos. Por lo tanto, para ello necesitamos la probabilidad de A, la probabilidad de B y la probabilidad de la intersección. Bueno, que así visto solamente tenemos la probabilidad de la intersección, ninguno de los otros. Pero no pasa nada, porque nosotros sabemos que el complementario de un suceso es básicamente 1 menos la probabilidad de dicho suceso. Así que para poder sacar A, esto es tan sencillo como la probabilidad de A es igual a qué? A 1 menos la probabilidad de la intersección. Así que para poder sacar A, ¡voilá! Ya la tenemos. La probabilidad de A sería en este caso 0,6. Perfecto. Muy bien. Una vez que ya tenemos 0,6, ya podemos decir, bueno, pues mira, ya tenemos 0,6. Ahora vamos a sacar la probabilidad de B. ¿Cómo podemos sacar la probabilidad de B? Bueno, el ejercicio no nos deja lugar a dudas. Tenemos esto de aquí. Así que, bueno, blanco y en botella. Tenemos que ver cómo calculamos B con esto. Bueno, esto es la probabilidad de la intersección de que no suceda A y suceda B. Por lo tanto, si tiene que suceder B y no tiene que suceder A, ¿esto qué significa? Bueno, pues que solamente única y exclusivamente suceda B. Si únicamente tiene que suceder B, eso quiere decir que todo lo que sea de A, por mucho que sea también de B, eso queda excluido. Así que podemos hacer la analogía de que la probabilidad de la intersección de no A y B, esto queda exactamente como la probabilidad de B, excluyendo la probabilidad de la intersección de ambos. ¿Vale? Esto es como decir el exclusivo de B. Únicamente los de B. Si os fijáis, si hacemos la coyuntura, babies, babies, gramatical, es decir, leerlo así, pues un poco a pelo, nosotros podemos decir y decimos que esto es la probabilidad de calcular todo lo que no sea de A y sea de B. Vamos, o sea, hay que ser solamente, hay que entender lo que estamos diciendo, ¿no? Así que si sabemos que esto tiene que ser igual a 0,1, bueno, la probabilidad de B menos la intersección, que sabemos que es 0,3, y esto nos tiene que dar 0,1, ¿no? O, muy bien, pues de aquí podemos sacar que la probabilidad de B es igual a que A0,4. ¡Ole! Ya lo tenemos todo. Muy bien, pues si lo tenemos todo somos muy felices porque sabemos que esto es más 0,4 menos la intersección, que es 0,3. Por lo tanto, ¿esto qué nos va a dar? Esto nos va a dar 0, es decir, perdón, 1, esto nos va a dar menos 0,3, por lo tanto 0,7. Así que con esto y un bizcocho ya tenemos calculada la probabilidad de la unión de dos conjuntos. Un besito patos, patos, que os quiero mucho y hasta luego, hasta la próxima, babies.